Porque ha sido el único que ha renunciado a la orquesta y los demás todos continúan igual. Pero recordemos un poquito por qué Jean Pipi decidió priorizar su relación antes que las facturas. A mí no me gusta que Jean Paul esté en una orquesta en la cual la persona que es líder de esta orquesta tenga esta falta de valores. A mí no me hace gracia. ¿Qué hagas Magali Medina revela encubrimiento de parte de Jean Paul Santamaría? ¿Por qué aquí con la entrevista de que le dio Magali Medina el último viernes y revela ciertas cosas que no sabíamos hasta el momento? ¿Pero cómo es eso de que por presión? ¿Tú lo presionaste para que lo deje o fue una decisión tuya? Horrible, mal. No sabes cómo ha tenido. Puso el parche desligándose de cualquier cosa porque si no, Romina le da tastas. No soy alcahuete de nadie y no me presto para nada que vaya en contra de mi paz y la de mi familia. No, Magali, a ver, uno no puede defender lo indefendible. Partamos por ahí, ¿no? Claro. O sea, las pruebas tú las has sacado a la luz, entonces ya está. Dice que Magali no termina de sacar mucho contenido en este aspecto, pues cuestiona todo. Pues cuestiona todos los pasos que habría dado Jean Paul Santamaría antes de retirarse de la orquesta. Porque sí, ella no se cree nadita de lo que él le dice o le menciona. Oye, ¿y tú en algún momento le dijiste a Domínguez, oye, hermano, mira, esto no se hace, o sea, estás faltando el respeto acá todo? Que ya, pues ya... O sea, ella se atajó igual. Ya, todas eran la misma, todas tenían la misma manera de actuar. ¿Tú hablaste con él, así, una conversación de hombre a hombre cuando viste todas esas chicas desfilando? No, porque yo nunca vi una situación comprometedora. No, a ver, vamos a aclarar ese punto. Yo he visto, sí, tres personas en el bus, dos de ellas que eran parte del staff, del equipo de trabajo, que eran las que se encargaban de hacer la parte audiovisual. Ah, Fiorella. No sé, porque es chiquilí, no sé. Estaba que desagradio. Claro, Fiorella, la una es la Fiorella. Bueno, y que no viajaban con nosotros siempre, ojo. Ellas viajaban eventualmente casi nunca que viajaban. Y bueno, y la tercera, que es la chica que se ha visto, ¿no? Que en algún momento sí, claro, yo la vi, pero a mí me la presentaron como familiar, amiga de uno de los muchachos, entonces ya... Y tú bien ingenuo, ¿no, familiar? Oye, mi prima, mi prima que vive acá... Así soy, Mali. Ingenuo eres ahora. Ay, Jean Paul, la tocada, y tú te ibas a tu cuarto de hotel. A lo mío, siempre. O sea, como te decía, yo no soy... O sea, acá quien es artífice de su vida, y yo no soy, pues, este, niñera de nadie para estar diciéndole qué haces, qué no haces. Estamos grandes, ¿no? Cada quien creo que sabe tomar sus decisiones y hacerse cargo, obviamente, de la repercusión de cada una de ellas. ¿Qué opinas de los Good Time? ¿Y por qué la mía sería? No, porque a ella la quiero preguntar, porque la chica que dijo que era... El Good Time era una mujer. Es que es normal, mientras no te metas en una familia. A mí me parece meterte en una relación, en una familia muy fuerte, muy indignante. O sea, te ente un Good Time, pero entre solteros. Exacto. ¿Para qué estar metiéndote tantos hombres solteros? O sea, y meterte con uno que tiene familia, esposa, no sé. Bueno, por lo menos con mis valores no va. Yo soy mente muy abierta, pero ya eso me... Ni por acá se me pasaría que tú harías algo así, mamá. No hay técnica que ganar. Acá yo no estoy en telejuicio. No, 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 no. No, se te ve muy bien, aparte. Yo creo que cada quien es artífice de sus decisiones, de su vida. Entonces yo me he enfocado simplemente en eso, en dónde me encuentro tranquilo, aquí estoy tranquilo. No, por la coyuntura, obviamente, porque hasta antes de eso yo estaba tranquilo. Y obviamente eso va a repercutir en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Obviamente que él va a hacer a la larga lo que él quiera, ¿no? Él decide. Pero sí, mi opinión fue, o sea, ¿qué haces ahí, no? Con tu esposo, o sea... No, además, este... Ah, el ejemplo... ¿Qué? ¿De la mujer qué? De la mujer caleta, porque... Ah, Pamela Franco y Cueva, no, pero ella no está. ¿De Cueva? ¿De Pamela Franco y Cueva? Chiquilín, nos está confundiendo, Chiquilín. Es que esa relación fue antigua, pues. No estamos hablando, porque yo no puedo decir, ni nadie puede afirmar, que hubo, mientras ella estaba con Domínguez, que hubo algo. O sea, no podemos decir eso. Pero esas cosas se hablaban de hace tiempo igual, ¿eh? Es que todos habíamos escuchado lo de la relación antigua. Sí. Pero mientras estuvo con Domínguez, yo creo que sería muy ligero en nuestra parte hacer algo, porque eso, no hay pruebas, no nos constan, no sabemos, ¿no? Pero de que él, este, Cueva, le ha puesto los cachos a su mujer todas las veces que ha querido, bueno, ahí está. Y ojalá que ella no lo perdone. Ojalá, ojalá que no lo perdone. Ojalá que no. Y merece algo mejor. No, 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 no vale la pena. Yo también pienso igual. ¿Qué haría si un día alguien viene y sale en televisión a hablarte que Jean Paul tuvo un, hacer un error, una equivocación de una noche? Me parecería el más boludo del mundo, así te digo, porque... ¿No me perdonarías, amor? Ni en pedido. Está muy bien. Loca. Muy bien. Ni loca ni loca. Yo no perdono infidelidad si es que tenés una relación en la que es un pacto, ¿no? La fidelidad. Claro, es un pacto, es cierto. Exacto. Porque toda la relación tiene reglas, ¿no? Sí, no, no le perdonaría y me parecería como te diga un tonto, porque la verdad que, bueno, que pierdes él. ¿Qué querés que te diga? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, porque hace poco que ella te puso un poco así la amenaza de que se divorciaba, tú un poco más ya estabas desesperado, ya estabas al borde psiquiátrico. Yo lo he dicho siempre, yo me derrito por mi mujer. Pero qué bueno, ¿no? ¿Cuántos años tienen juntos ustedes? 11 años ya. 11 años. Sí, pero qué bueno que hayan sabido alimentar su relación, ¿no? Porque es bien difícil un matrimonio, la monotonía, el hacer lo mismo. Es difícil, pasas por muchas etapas diferentes. Y encima con los hijos, los problemas de los hijos. Y no todo es color de rosas, o sea, no es como, ay, qué bueno, o sea, claro, uno a veces en las redes muestra la parte, digamos, más bonita, ¿no? Pero hay días duros, hay días difíciles, hay diferencias, pero eso es lo que a la larga creo yo que fortalece la relación. Sí, siempre nos hemos fortalecido de las crisis, que eso es algo bueno. Claro, todos lo sabemos, todos los que estamos en pareja sabemos que es difícil, pero es un trabajo realmente. A veces cuánto quieres trabajar o cuánto no, aunque a veces da pereza, ¿no? Pero bueno. Es verdad. Yo siempre, yo digo, yo me imagino sin ella ya no quiero, ya. Pero justo cuando la estabas recuperando, me acuerdo en la rosa náutica, te la pasaste toda la noche con el celular. Me quedé mal. La estaba recuperando y se la invita a cenar todo amoroso, ya. Ella atraca a ir a cenar y si supiera lo que estaba haciendo en el celular. ¿Quieres saber qué estaba haciendo en mi teléfono? No, no quiero saber mejor. De repente estaban viendo porno, no sé. ¡Para! No, no. Lo tengo feliz en ese sentido. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo en mi teléfono? No, estaba escribiéndole a la prensa. Estaba preguntando si es que habían grabado, que nosotros habíamos tenido una diferencia. No, y viendo la carta también, pues porque la carta era toda por teléfono, entonces estaba mirándola. Literalmente estaba hablando con Peluche. No, eso número uno, eso sí es verdad. Sí, estaba viendo la carta. Pero después estaba hablando con Peluche. Ajá. Le dijo, Peluche, ¿tenés cámaras acá? ¿Estás bien enfocando? Porque tuvimos una diferencia. Y Peluche estaba durmiendo. Sí, sí. No, y si no se había grabado. Sí, sí. Se pasó el mensaje. Claro, que salieron las imágenes y todo. Claro, sí. Entonces por eso te enojaste, te paraste y te fuiste. Me fuiste. Claro, porque ella pensaba que yo estaba forzando, ¿no? Y ahora han hecho nuevos pactos para esta nueva segunda etapa que tienen ustedes. Sí. Nuevos arreglos. Sí, de hecho. Pasar más tiempo juntos los dos, porque éramos todo el tiempo los cinco. Todo era planes de familia, todo. Ya no teníamos los dos espacios. Entonces ahora estamos empezando a salir a comer, empezando... Tenemos varios espacios. ¿Y con quién dejas a tus hijos cuando salen a comer? A veces se complica, porque tenemos sí una nana que va a casa, nos ayuda, pero unas horas no más. Es la nana que me ha criado a mi bebé. Sí, literal. O sea, para que haya ese grado de confianza. Pero es difícil, porque no siempre puede. No. No, ella va casi todos los días a casa y luego se retira. No, no está... Pero son horas. Entonces tenemos mucho espacio en el que nosotros estamos enfocados en los chicos. Y cuando podemos, también contamos con mi hermana, ¿no? Que los chicos la aman a mi hermana. ¿Qué madres? Si quieren seguir viendo más noticias así, por favor, suscríbanse. Sí, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene el mayor? Llanco tiene 13, ella tiene 12.